Bueno, ya estamos en Zona de Juego con Luis Miguel Fernández y un invitado en esta ocasión, el doctor Antonio Rivera Cisneros, presidente de Comú de León. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias, Arrozlo. Bueno, bienvenido, Toño, gran amigo que eres además. Pero bueno, aquí más que nada nos gustaría que nos comentes inicialmente, sobre todo, ¿cómo has encontrado la Comú de y qué retos ves en qué se tiene que trabajar más de acuerdo al primer diagnóstico que tienes ahora como director? Porque bueno, apenas tienes escasos tres meses. La Comisión Municipal del Deporte, que yo creo que es el terreno más cercano de veras al deportista leonés, de base, no nomás al de alto rendimiento, sino al que quiere practicar un deporte. Así es. Bueno, para poder entender el papel de la Comú de Comisión Municipal del Deporte, que ha tenido sucesivamente diferentes cambios, tendríamos que remontarnos al año de 1963, cuando se formó la primera unidad deportiva, Enrique Fernández Martínez, y que a partir de ella ha cambiado, inicialmente administrada por el Estado, y posteriormente cedida al municipio de León, ha habido 16 directores, que creo que han hecho una labor bastante buena, adecuada, porque si nosotros apreciamos esta unidad que tiene 53 años, y todavía sigue jalando a todos los días. Sigue siendo un ícono de la ciudad, creo que quien ha sido oriundo o ha residido en León, puede ver, recordar momentos felices, familiares, desde que está uno chico, llegó a ver un zoológico ahí, los ojos mecánicos, y bueno, las canchas de básquetbol, es una unidad muy grande, posteriormente fue creciendo la ciudad. ¿Y se mantiene después de tantos años, le dan el mantenimiento adecuado? Se le da el mantenimiento adecuado, se puede apreciar en alguna visita, correctamente invitados, y pues recibe aproximadamente 200 a 250 mil leoneses cada mes, se tiene a veces hasta un promedio de 3 millones, por lo que es realmente un ícono de la ciudad. Tenemos otras ocho unidades deportivas, el municipio de León, ya integrado como Comisión Municipal del Deporte, esas ocho grandes unidades deportivas, pues representan más de un millón de metros cuadrados que tiene el leonés para poder desarrollar la convivencia familiar, dejar a un lado o ocupar bien el tiempo libre, la activación física, que ahora se valora tanto. Al llegar a la Comisión Municipal del Deporte, pues encontramos un orden de infraestructura, sentimos que como áreas de oportunidad, el incrementar la activación física para llegar al alto rendimiento deportistas, ahorita tenemos alrededor de seis deportistas que pueden llegar a los Juegos de Río, y eso, incluso como Estado, pues es uno de los más importantes. Además contamos con unidades... Ya cuentas a Nacho Prado. Nacho Prado está considerado... Lo que me explicaba ayer Luis Miguel, que a lo mejor no va a él, sino a otra persona, no sé si él ganó el lugar. Bueno, lo que pasa es que ya ganó el lugar en Omnium para México, pero él todavía tiene que competir en un campeonato nacional en mayo próximo, y pues ahí... ¿Quiénes son los otros cinco? Generalmente, bien los otros cinco son Daniel Vargas, que también es el mejor maratonista de México, pero le faltan unos cuantos segundos para poder alcanzar la marca que ha fijado la propia federación. Tenemos a Cecilia Tamayo, que también es una corredora muy importante, muy joven y con un gran porvenir. Ya señalamos a Nacho Prado, a Juan Pablo Magallanes, también de ciclismo, está Jorge Quiñones en voleibol, que es el... ¿De tuyo un ciclín hace una semana? Sí, así es. Tenemos también a Marena Nava en tiro y Federico Villanava como un entrenador general. Son algunos de los nombres que podríamos señalar. Sin duda, nosotros tenemos que también trabajar en las generaciones que habrán de venir, porque no podemos quedarnos exclusivamente con ellos. Esta es la punta de una pirámide, abajo viene mucha gente. Exactamente. Y nosotros hemos diseñado un programa que se llama de la activación física al alto rendimiento, porque queremos tener una población sana. El deporte, sin duda, favorece nuestro bienestar biológico, psicológico, social, que nos proporciona salud, nos da salud cardiovascular, abatimos enfermedades crónicas degenerativas, obesidad restriculina, el sedentarismo nos ha frenado mucho. Pero también en el aspecto psicológico, se han documentado efectos sobre depresión. Sabemos que uno de los problemas grandes que tenemos en la sociedad es el suicidio, y eso es por no buscar o encontrar las propias adicciones, que también es un factor importante. El otro, que es el aspecto social, la falta de convivencia humana. Ahora hemos dedicado mucho tiempo a la tecnología, pero favorecer espacios de convivencia entre la familia es importante. Y es una de las prioridades que se están dando. Habitualmente se ha centrado todo hacia la mancha urbana, pero ahorita estamos, por un esfuerzo del ayuntamiento, del propio Comude, para abordar algunas de las principales polígonos de pobreza. Estamos trabajando en forma conjunta con otras dependencias municipales para poder llevar también la activación física. Oye, Toño, fíjate que tengo unas inquietudes, a ver si tú nos pudieras compartir un poco sobre esto. Bueno, tú mencionaste que pudiera darse el hecho de construir otra deportiva, precisamente en un lugar donde no estuviera llegándole a la gente, precisamente en los polígonos de pobreza. O a lo mejor varias, más chicas. No, sí, bueno, pero esa es en la cuestión de las minideportivas. Pero también, precisamente hablando de este tema, ¿en qué estado has encontrado las minideportivas? Bueno, digo, yo sé que son muchas y no has tenido a lo mejor oportunidad de verlas todas. Pero sí, pues sabemos que varias de ellas en algún momento fueron tomadas por gente que estaba haciendo vandalismo o así. ¿Cómo rescatar estos espacios para que realmente la ciudadanía se apropie de ellos nuevamente y se pueda hacer deporte? Hasta el momento tenemos alrededor de 175 minideportivas que están asignadas y bien definidas alrededor de 73. De ellas, algunas se encuentran en la mancha urbana. Del Malecón, por ejemplo. La del Malecón, que recientemente se acaba de rehabilitar. Y podremos clasificar a estas minunidades deportivas en categoría A, B y C. A, donde hay un compromiso de los colonos, donde hay un cuidado, un mantenimiento. Las B, son aquellas que no están tan bien cuidadas y que empieza a paralizar el vandalismo. Y las C, las que están definitivamente en sus cuadras. Abandonadas. Estamos en forma... ¿Pero no son tantas o sí? ¿Cómo están tus cifras? Más o menos podremos considerar que alrededor de 30 de las 175 son las que están en una clasificación A. Podríamos decir que otro... Mucho trabajo social lo que falta. Mucho trabajo social. Pero aquí estamos ingresando todos, porque esa es una decisión del propio ayuntamiento, el trabajar en conjunto en un programa de transversalidad, de una operación matricial en la cual los programas de prevención del delito, de salud, de educación, de deporte, confluyan, de educación, confluyan para que exista el bienestar tan necesario para una ciudad que está creciendo explosivamente. Tenemos que también anticipar los grandes flujos migratorios de otros países que están seguramente viniendo y tenemos que estar preparados para ello. Y bueno, con lo que mencionabas, evidentemente hay mucho trabajo social. Para lo de la instalación de esta posible deportiva, ¿ya se ha hecho algún estudio para que esta se lleve? Más bien, el tema es la rehabilitación, particularmente en los polígonos de pobreza, porque digamos que las ocho grandes unidades deportivas que tenemos están en buen estado, se hizo una muy buena inversión en infraestructura. Ahora lo que estamos metiendo son los programas soft, que le llaman, los programas educativos en los que sí podamos incidir en la formación integral, desde la infancia hasta la universidad. Se está pensando que dentro de estas minideportivas, a lo largo de este año, rehabilitar alrededor de cinco minideportivas en polígonos como es Medina, como es Santa María y como está por definirse otra área, de tal forma que podremos tener entre cinco y siete bien rehabilitadas. El rescate de los espacios públicos es fundamental y ahí tenemos que ingresar con programas sociales. No tanto con presupuesto, sino con trabajo comunitario o las dos cosas. Las dos cosas, porque nosotros tenemos que empoderar a la gente. Como UDE puede ofrecer la capacitación, puede ofrecer algún material deportivo, pero naturalmente que eso también detona un área de desarrollo, para que los propios colonos sean los responsables y nosotros estar apoyando todos los trabajos que se puedan hacer para esta buena práctica del deporte. Se supone que hay recursos no del deporte, sino por ejemplo de programas como prevención del delito o polígonos con alta criminalidad que pueden canalizarse a través de ustedes, ¿no, Toño? ¿Se está viendo esto? Sí, se está viendo. Ahorita estamos trabajando muy intensamente, primero con la educación, porque también estamos trabajando con los supervisores de educación física. El día de mañana tendremos un gran evento sobre el sistema municipal de deporte escolar. Han cambiado las reglas de operación por parte de CONADE y estamos regresando a aquellos juegos que tuvimos durante nuestra infancia, ya menos medallas y más trabajo en la parte educativa. Estamos trabajando muy intensamente con prevención del delito, con el licenciado Elías, a través del cual estamos confluyendo todos los esfuerzos. Estamos trabajando también con salud, porque a través de ello estamos evitando adicciones, la promoción de la salud y la práctica del deporte. Sabemos que el sedentarismo es un factor para las enfermedades crónico-degenerativas. Oye, Toño, cambiando un poquito de tema, pero que has estado en boca de todos durante estos días, pues lo de los bravos de León. Se menciona, de hecho tú mismo lo hiciste, que probablemente este equipo pudiera regresar en el 2017, ya sea a la Liga Mexicana de Béisbol o a la Liga Mexicana del Pacífico, y que también incluso podrían participar en la Liga Invernal de este año. ¿Cómo va este trabajo? Porque, bueno, entendemos, y tú mismo hiciste la aclaración, se necesita, sí, el apoyo público, pero también la iniciativa privada, incluso para el nuevo estadio que se está pensando construir para los bravos. ¿Cómo va el tema este de los bravos? El primer gran tema es adquirir la franquicia. Y ahorita precisamente en Sonora se está teniendo una junta de presidentes para adquirir la franquicia. Ese sería como el primer gran paso. Va adelantado, hay interés en grupos industriales. El segundo paso es atraer… Nos están apoyando dos equipos, aceleros de Monclova y Tijuana, que tienen interés en que participemos. El primer elemento es, sin duda, la Liga Invernal, como un primer esfuerzo para ir conjuntando y checar tiempos, movimientos. El béisbol es uno de los deportes que más se practica, incluso antes que el fútbol. Aquí es una zona muy béisbolera. En segundo lugar, se estaría pensando por el momento en jugar en el Domingo Santana y en paralelo se está trabajando un proyecto que nos lleve a lo mejor de dos a tres años para poder ya traer en forma oficial a la Liga Mexicana. Pero en tanto se podría utilizar… ¿Se ha visto un empresario inversionista en la opinión? Sí. Tenemos el interés de algunos inversionistas, pero el primer paso es el que debe ser dado. Atraer la franquicia, tener el apoyo de los presidentes. O sea, afición hay, estadio hay, inversionista interesado hay. Falta un poco la burocracia deportiva, salvar los escollos. En parte sí, sin duda. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Es decir, cumplir con todos los requisitos, con todos los procedimientos. Y hay visitas de inspección. Es un trabajo arduo, pero en tanto, y por eso también estamos invitando, el próximo jueves 17 de marzo a las siete horas habrá un juego, entrada gratuita. Estamos invitando a toda la población para que nos acompañen a ver a Cerreros contra los Rireros de Aguascalientes. Y para el miércoles 23 de marzo... Miran la pretemporada ellos. Es pretemporada. Es pretemporada. Es pretemporada. Habrá un juego entre Cerreros contra Diablos Rojos. Ahí el costo, sí tendrá un costo. Pero es un esfuerzo que se está haciendo con Cerreros, que ya ha visto en nuestra localidad. Es buena práctica. De hecho, ya tenemos dos peloteros leoneses, obviosamente leoneses. Y están lo que le llaman los tryouts o los escauteos, las formas de explorar para atraer a jóvenes. Traer el deporte profesional, no nada más en el béisbol, sino rescatar otros. Son inspiradores para que muchos de nuestros niños puedan seguir este esquema. Ahora, por ejemplo, aquí en la cuestión de la Liga Invernal particularmente, se sabe que la primera que pasó, donde participaron cuatro equipos guanajuatenses, son básicamente extensiones de las franquicias que participan en la Liga Mexicana de Béisbol. En este caso, si los Bravos participan en esta Liga Invernal, ¿serían los Cerreros o hay otro equipo con los cuales se está viendo esta posibilidad de que ellos sean como, digamos, el surtidor de elementos? ¿Cómo va esa situación? Cerreros y Tijuana estarían trabajando en forma conjunta para ir conformando el equipo de Bravos. Aún está en negociación, pero tendríamos ya la Liga Invernal a partir de este año. ¿Y está libre esta franquicia? Como Bravos, tal cual nadie la ha ocupado. Hasta el momento no. Se ha rescatado este nombre. Y bueno, eso le daría la gran identidad que tuvo en la década de los noventas, donde fuimos campeones. Campeones, así es. ¿Se estaría pensando en una formación, una especie de estrategia conjunta para la cuestión de una posible academia con los Bravos en caso de que regresen? Claro que sí. De hecho, ahorita Cerreros está teniendo una escuela y estamos trayendo a niños de las comunidades de zonas periféricas que están trabajando todos los tardes en el Domingo Santana y enseñando a entrenadores y también a jugadores. Para que se lleven todo el talento, ¿no? Todo el talento leonés, porque aquí de por sí, bueno, tú mismo lo dijiste, dos peloteros ya en la Liga Mexicana de Béisbol y por ahí también otro muchacho de Lagos de Moreno que incluso fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles. Es correcto. Creo que vale la pena el poder hacerlo. Y si me lo permiten, bueno, pues también invitar a que en estas próximas vacaciones tendremos los patios de nuestra ciudad, son las unidades deportivas. ¿Semana Santa, todo abierto? Tenemos que vivir abierto, Semana Santa. ¿Jueves, viernes todos? Jueves, viernes, todos los días. Nosotros trabajamos 365 días el año sin descanso, son los días de mayor afluencia y queremos invitar a toda la ciudadanía para que pueda estar con nosotros. También el campamento de Pascua se acaba Semana Santa, muchos padres regresan a la escuela y entonces será un campamento recreativo y deportivo, tipo a los de verano, para que también puedan acudir nuestros jovencitos a esta parte. Finalmente, el Día Mundial de la Activación Física, que es el 6 de abril, estamos invitando para activar a 200 mil leoneses. A partir del 2002, la Organización Mundial de la Salud decretó el 6 de abril como el Día Mundial de la Activación Física y queremos que todos nos activemos. Una cordial invitación. Tienes un programa especial, vas a andar, el presidente municipal va a andar también festejando esto. Sí, festejando esto. Va a haber actividades en los polígonos, va a haber en el centro también de la ciudad, algunas clases de zumba, de activación física, de caminata. El programa es muy amplio, se puede consultar en nuestra página de internet de Comude, León. Y en este Día Mundial de la Activación Física va a haber eventos simultáneos en las ocho unidades deportivas, participan dependencias de salud, educación municipal, protección civil y pues una invitación para que nos activemos y que nos recordemos cada año para dar la cuenta. No nada más ese día. No nada más ese día, sino que sea en forma continua, pues tendríamos que estar haciendo idealmente tres veces a la semana actividad física. Y naturalmente también estamos ahorita en la etapa municipal de la Olimpiada Nacional, donde también estamos participando en forma muy activa en el mes de abril. Guanajuato será sede de 11 deportes y estamos trabajando muy de cerca con el CODE, que es la Comisión del Deporte del Estado, para poder articular todos nuestros esfuerzos. En beneficio de nuestra ciudadanía. Muy bien. Bueno, pues muchas actividades en frente. Semana Santa todo abierto, que la gente vaya y se active. Y regresando 6 de abril, pues estén atentos a los programas que se presentaran para incentivar esto. Así es. Toño, muchas gracias. Hay que seguir en contacto en los próximos meses. Por supuesto. Y nos vemos pronto, ¿no? Claro que sí. Estamos muy a la orden. Muy bien. Y agradecerles paso. ¿Algo más, Luis Miguel? ¿Temas adicionales deportivos? No, bueno, es que ya me lo había ganado Toño. Iba a mencionar lo del encuentro de acereros, esto de la cuestión que es gratis el próximo 17. También, bueno, comentar lo de Mauro Bocelli. Ahorita hay un ambiente bueno en cuanto a lo del Club León, donde, bueno, como ya tienen una victoria contra Querétaro, sacan un buen empate allá contra Tijuana, tienen ya muchas... Tienen como mucha idea o mucha... ¿Cómo puedo decir? Que le van a ir a ganar a la América, pues. Confianza en sí mismos. Confianza, se me fue la palabra. Este partido es el domingo. Así es. No, sábado. Sábado a las 5 de la tarde. En el Azteca. Entonces, pues ahí estaremos. Bueno, lo comentamos todavía. Así es. Tenemos varios días para hacerlo. Muchísimas gracias al doctor Antonio Rivera Cisneros, director de Comú de la Comisión Municipal del Deporte aquí en León. Vamos a una pausa, continuamos.